Wait a minute Hey como estan todos, te habla Ditron de DN Studio Y hoy aquí en el canal tenemos a Gerai Que pasa Calis técnico, soy Gerai, soy de Tenerife de España, tengo 27 años Mi canal de Youtube es Gerai Street Workout Y en el podrás encontrar todo lo relacionado con el ejercicio con peso corporal Bueno Gerai, para los que no te conozcan y se hagan una idea de más o menos que nivel tienes tu Dinos como cuanto tiempo tienes entrenando Llevo entrenando exactamente 2 años y 11 meses Me gustaría saber como trabajas la parte de la motivación Porque si bien es fácil empezar en algo pero muchas personas lo terminan abandonando O sea mucha gente empieza en el gimnasio, mucha gente empieza con lo del street workout y tal Pero como que a la final no tienen la suficiente motivación o no encuentran una motivación para seguirlo haciendo Entonces se cansan, se aburren Entonces como haces tu para seguir entrenando, pues de que te motivas Pues hay muchas cosas que me motivan para entrenar Pero yo creo que lo que más me motiva es ver que no puedo hacer un ejercicio o un movimiento Y ver que con el tiempo entrenándolo, entrenándolo al final pues lo consigues hacer Ese sentimiento de autosuperación es lo que me hace, lo que me da más motivación Bien, pero ahora entremos a un tema que genera bastante polémica Gignasio versus calistecnia Tú que te dedicas a hacer calistecnia, explícanos por qué prefieres unas barras a un gimnasio O sea cuál vendrías considerando tú que son los pros y los contras de cada una Prefiero las barras al gimnasio porque como te comentaba pues una de las cosas que más me gustan Es el poder ir haciendo cada vez ejercicios más difíciles Ejercicios que requieran mayor control, mayor equilibrio, mayor fuerza Sin embargo en el gimnasio pues estás más limitado a simplemente intentar mover más peso Lo único que puedes mejorar en el gimnasio es levantar cada vez más peso Entonces por eso me gusta más el entrenamiento en barras Y las ventajas y desventajas pues al gimnasio la ventaja que le veo es que puedes sacar mayor hipertrofia en menos tiempo Y las ventajas de las barras pues es que ganas mayor fuerza, ganas mayor control, mayor equilibrio Es más divertido, hay mucha mayor variedad de ejercicios Puedes usar la imaginación y la creatividad con las barras Que en el gimnasio no puedes porque simplemente tienes que usar las máquinas como están destinadas a ser usadas Porque no te dan esa libertad También en el parque hay un mayor ambiente de compañerismo Entrenamos todos juntos, hablamos Sin embargo en el gimnasio es más individual Cada persona por lo que he visto yo, por lo menos la experiencia que tengo Es que cada persona va un poco a su aire Si bueno, vendría siendo respecto a las metas que tenga cada persona Si una persona quiere ser saludable, pasar un rato bien Imagino que el street workout es lo de él Pero en cambio si una persona quiere crecer en masa muscular Obviamente el gimnasio le ofrece mayores resultados en menos tiempo Y bueno Geray, háblame ahorita cuáles son tus metas Mis metas personales más allá del entrenamiento Son poder llegar a vivir de esto, a llegar a vivir de la calistenia y el street workout Que es lo que me gusta Poder hacer que la gente mejore en sus entrenamientos Ayudar a mucha gente como ahora mismo estoy intentando hacer con el canal de Youtube Y nada, divertirme y no lesionarme No tener ninguna lesión grave Evitar las lesiones, seguir entrenando, seguir mejorando E intentar que esto sea pues nunca mejor dicho un estilo de vida Fino, bueno, para terminar Dime que consejo le darías a esas personas que quieren empezar en esto de la calistenia pues Para las personas que estén empezando Mi consejo principal es que sean constantes Da igual si la rutina que van a hacer es perfecta o si no es perfecta Da igual el nivel que tengan Si empiezan de un nivel superior o inferior Lo importante es que vayan a entrenar con constancia todas las semanas Y que le den duro Bueno nada, esto ha sido todo, espero que les haya gustado Si ustedes quieren empezar con esto en el street workout O ya hacen ejercicio y tal Les gustaría mejorar sus técnicas Aprender más cosas, ver variedad Bueno, les recomiendo, el es del canal de Jedi Aquí igualito en la descripción se los voy a dejar Y nada, bórralo ¡Verdad! 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 ¡Verdad!